Gracias a Delta y su programa My Next Street Back Contest, tuve la dicha de reunirme en Bogotá con mi familia y sorprender a mamá con un homenaje a su estilo y elegancia. María Francisca Medina, mi mamá, fue la primera mujer que despertó en mí la pasión por la elegancia y el buen vestir, componentes vitales hoy día en mi trabajo como editora experta de moda y belleza en revistas y televisión. Desde pequeña atesoraba sus fotos de cuando estaba jovencita. Esas imágenes de los álbumes me impulsaron a empezar mi lista de prendas imprescindibles y clásicas que siempre nos harán lucir impecables década tras década y adoptar un estilo sencillo y chic. El plan se puso en marcha con mi hermana y nos reunimos para tomar unas fotos icónicas en una preciosa terraza con vista sobre Bogotá. La idea era demostrar que mi mamá con su estilo sigue vigente a sus 72 años y que las nuevas generaciones también podemos interpretar esas prendas adecuadas a nuestro estilo para inspirar a muchas mujeres a hacer prácticas clásicas y siempre vigente. Dentro de la selección de looks, accesorios y prendas infalibles, no puede faltar el vestidito negro o Little Black Dress, el arma secreta de toda mujer práctica y moderna. Mamá en la foto en el 68 para la inspiración tiene uno sencillo ajustado a su silueta. 50 años después la vemos con un modelo similar sensacional. Yo opté por un look similar al de mamá sin mallas y con tacones color piel inspirados en coco chanel y mi hermana por un diseño más suelto tipo bata, mallas gruesas y zapatos de putón. Otro infalible en Bogotá es un abrigo de paño en tweed o camel y complementado con un buen sombrero siempre nos hará lucir abrigadas, elegantes y con un toque especial de coquetería. Y por supuesto la camisa blanca que como bien dice Carolina Herrera es su mejor carta de presentación impecable y siempre luminosa. Con un brindis en la terraza sellamos este compromiso de eternizar ese estilo icónico de mamá y hacerle saber que su elegancia también es un testimonio de su prestigio y de su legado para sus hijas. ¡Feliz día de las madres! ¡Gracias mamá! Si quieren participar en el concurso My Next Trick Pack de Delta y cumplir su deseo de sorprender a sus padres o amigos en un viaje de regreso a Latinoamérica pueden entrar directamente a mynexttripback.com. Este concurso está válido hasta el 31 de mayo. Sean creativos y creen sus historias para poder ganar un viaje con Delta todo pagado para hacer realidad su historia de punta a punta. Participen y buena suerte a todos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video